Es top secret también. Para evitar más sobreexposición del romance que mantendría con Angie Arizada, Nicola escribió un drástico mensaje a todos los que lo critican, por no hacer pública su relación. Por favor, déjenle escribir tonterías. Si yo no acepté nada en pantalla es porque no tengo nada. Estoy solo hace mucho tiempo. Según el Capitán de los Cobras, está de más revelar algo que solo les compete a ellos dos, y quizá tenga razón. Nicola reapareció ayer en el programa tras una polémica ausencia que muchos vincularon a su enojo por la participación de su pequeña traviesa en The Choice La Elección. Por cosas personales, falté. Por otras cosas, ¿no? Porque The Choice se quedó con un muchacho ahí. ¿Viste The Choice? Sí, pero no sea mala, estaba más feo. O sea, yo le dije, tú tienes que elegir así. Estaba todo mensajeado ya. Todo calculado. Todo calculado ya. Dice que es mejor que Nicola Porchela. Está bien elevado. Son mis sobrinos. Es un calichín, digamos. Calichín, todavía viene a decir, yo te voy a tratar de sobrino, tú no sabes, te falta. Y un día vas a tratar de tu guerra, le dije. Está en The Choice recién de casting. Poco a poco, avanzando. Insisten que no tiene por qué molestarse. Con la participación de Angie, y es que él también pasó por la misma experiencia. Vivió toda su vida en Argentina, qué lindo. Mira, con solo se levanta y me diga, hola, che, ¿cómo estás? Ya quieres tomar mate ya. Ya está, suficiente. Ya está. Yo también fui, era para divertirnos, ¿no? O sea, cada uno explicó en el momento que se presentó que los dos estábamos ya contentos, felices, y que veníamos solos a divertirnos y a disfrutar el programa. Pero nada más, tranquilos. Para demostrar que todo anda bien entre ellos, la morena derrochó sabor y Nicola intentó bailar salsa. ¿Era vez que bailas en mí? Sí, me sacó, me sacó, ella me hizo bailar. Yo no quería, pero me sacó. Ahí más o menos, sé que la salsa no era lo mío. No, 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 no estaba, no estaba. Anda practicando, anda practicando. Ahí está, ahí está. ¿Qué tal ritmo? Por Dios, ahí está. Oh, no.